Mostrar de alguna manera mi malestar con las declaraciones que estaban haciendo el presidente y la gobernadora en ese momento fue con un gesto natural, con un gesto natural. La exposición del presidente y la gobernadora hacían referencias a obras que se estaban haciendo en la provincia de Buenos Aires y en San Martín que no son ciertas. La semana pasada nosotros inauguramos un paso bajo nivel en Chilaver el gobierno nacional se había comprometido a financiarnos el 50% de la obra, la obra ya terminó la inauguramos el sábado y el 100% de esa obra la financiamos con fondos municipales la provincia se había comprometido a construir una escuela primaria y tres jardines y en cuatro años no pusieron un solo ladrillo. Coincidimos con todos los intendentes que mostrar solamente un metrobús, un SAME no alcanza para solucionar la educación, el trabajo, la salud, el salario, el empleo. Estas son las verdaderas situaciones. Es una reunión de trabajo acá con Alberto y con los intendentes de la provincia y no, va a ser una reunión nota larga y veremos, vamos a escuchar y comentar un poco cómo viene. ¿Cuál es la inflación de ayer, Axel? 55,8 en el acumulado del año. ¿Cómo me va a caer? En la inflación más grande de la hiperinflación el último año. Y los salarios en ese año le han perdido como 15 puntos a la inflación. La inflación de alimentos en el último año 63%, 63% el consumo de alimentos y bebidas cayendo, de leche cayendo. La provincia de Buenos Aires tiene un problema grave alimentario, más allá de que tiene un problema salarial, de empleo, de producción.